Buenas noches, ¿cómo están? Estamos de retorno, volviendo a principios de año, sé que para los que no hablan, feliz año, feliz 2016, hola alma, saludo, Marialita maestra, la imperdible Marialita, hola María José, no, eso es peor mojado, más nada, me veo la cabeza, recién, sale así, después se me desordena, pero lo suerte es la carretera, no se ve la presentación, yo la vuelvo a poner, tranquilo, eso pasa en la mejor familia, hola cobodamba, Peggy, ¿cómo está? Hola, maestra Rosalía, qué bueno estaré por aquí, déjame volver a montar la presentación, ¿ya se ve? ¿Rofina? Hay que volver a sacarle y ponerla, ¿no? Sí, ya, perfecto. Son trucos de... Bueno, estamos aquí para dar continuidad al trabajo que venimos desarrollando, hoy el tema, el tema fue a propuesta de alguien que no recuerdo el nombre, me disculpa si está aquí, que soy malo con los nombres, alguien propuso el tema de canalizaciones, ¿qué es el final de la charla? Bueno, ¿qué tema? No, las canalizaciones, vamos a tocar el famoso tema de canalizaciones, hola Arcelia, maestra, ¿cómo estás? Vamos, se escucha bien, ¿verdad? Se escucha perfecto. Este, el tema de canalizaciones, que es un tema que siempre trae tela por donde cortar, y cuando yo le comenté a Josefina ahí, me dice, no, no, yo no voy a perderme eso porque es un tema que está muy en boga, bueno, en boga siempre ha estado y los datos siempre vienen. Yo no soy un canalizador, yo no soy un canalizador de lo que se dice, que se dedica a eso, a canalizar información. Todos de cierta forma canalizamos información, algunos con canales puros de vidente, precogniciente, senticiente. Hola Vinicio, pero lo importante es que vamos a definir algunas cosas. ¿Por qué? No, 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 yo nunca he dicho que soy un canal, un canalizador, y sí lo soy, incongruentemente. No soy lo que se llama un canalizador de información, de que se va a acabar el mundo, y voy a hacer la previsión del año 2016, y esto lo dice ahí, salen de Rajoy en España. No, no, yo siempre lo he dicho muy claro. Sí recibe información, que es otra cosa muy distinta, manera de información, y la hemos compartido mucho en la comunidad. Hemos hablado de cosas que hemos visto a través de los registros, a través de las meditaciones, a través de los viajes astrales, pero que tú me digas que vamos a canalizar y vamos a ver esto. Bueno, yo tengo una experiencia personal que es distinta a la de la demás gente, y vamos a, yo voy a apoyarme en algo, permítanme al yo, para identificarme, voy a apoyarme en un documento del que canalizó a Crayon, que es uno de los canalizadores más reconocidos, ¿no? Nadie puede canalizar 24 horas, todos los dos del año, correcto, Josefina, a destellos, ¿no? A destellos, diríamos. Pero hay gente que canaliza, y yo voy a apoyarme en Stanley Carroll, el canalizador de Crayon, yo creo que es un canal, o un canalizador más que autorizado a Josefina, ¿no? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo con eso? En que Lee Carroll está autorizado para hablar sobre el tema, ¿no? ¿Sí? Sí, yo sé, porque hemos compartido esta información. Lee Carroll es uno de los grandes lanzadores de estos tiempos, y entonces voy a apoyarme en un texto de él, y me apoyo en un texto de él porque todo lo que aparece en ese texto, yo lo comparto. No es mío el texto, pero es como si lo pusiese yo. Así que lo que diga Carroll y lo que diga yo aquí va a estar muy en consonancia con todo el texto. Saludos, Antonio. Bueno, podemos mostrar debate, a mí me encanta, Josefina dice, bueno, debate, debate, debate. Nosotros vamos a dar pautas, vamos a dar pautas de lo que sería una canalización, cómo se acepta una canalización, qué nivel de información se descarga, se baja, se canaliza, cuál sería la característica máxima, diferenciar un verdadero canal de sabor que sabemos, y no es ataque a nadie, sabemos que hay muchos farsantes. Una de las luchas constantes de todos los grupos espirituales que están trabajando, diríamos que lo mejorcito posible es desenmascarar a estos falsos profetas, estos falsos canales. Eso es un absurdo, ¿no? Sencillamente, si yo veo que Josefina está canalizando y yo entiendo que Josefina no sirve como canalizadora, yo no entiendo a Josefina. No tengo por qué combatirla. Hoy ha sido una referencia en la charla de Josefina que quien critica, ¿qué pasa? Se delata, ¿no? Eh, Josefina. Quien critica, quien señala, quien juzga, lo único que habla es de sí mismo. Así que yo al decir, al criticar a Josefina, que Josefina no sirve por H o P, estoy hablando de mí. Cuando digo que este país o este lugar no sirve, estoy hablando de mí. Cuando digo que ese grupo no sirve porque hay una cuerda de chismoso, estoy hablando de mí. Cuando digo que en la oficina todo el mundo es rollero y nadie es amable, estoy hablando de mí. Cuando digo que mi familia es muy desunida y que nadie se cuida de uno o de otro, estoy hablando de mí. Por eso es que quien critica, quien juzga, se confiesa. Se define en sí mismo, en realidad. Así que vamos a ir por allá. Yo no pretendo descalificar a nadie, no pretendo poner en la palestra a nadie, en ridículo a nadie. Para mí todo es válido y parto de una tesis personal, diríamos ocasional, ¿no? Sería una tesis demostrada. Aún aquella gente que no sirve, permítanme la expresión, aún aquella gente que no sirve, que son malos, malos canalizadores, que son malos maestros, malas personas, desde el punto del punto de vista del juicio, ¿no? Pero como reacción a mi persona, aún esa gente sirve para mí, son muy importantes. Me enseñan, me enseñan y me enseñan mucho. Me enseñan a no ser como ellos, que es lo más importante. Entonces, vamos a hablar hoy acerca de las canalizaciones, de las canalizaciones espirituales, ¿eh? Un artículo del maestro, importante, Lee Carroll, el que canalizó a Crayo, ¿eh? Para que lo ubiquen en tiempo y espacio. Vamos a comenzar con el Gokai, un principio de Reiki. Somos una comunidad de reikistas, básicamente. Y el tutorial está basado en un espacio de tutorial gratuito de Reiki, para llenar la laguna de... que por ahí la enseñanza online o las diferentes escuelas presenciales tienen, todos tenemos laguna y con esto nos completamos porque son informaciones que llegan de todos lados. Y cuando no tengo la información, yo la tiene Josefina, si no Adonay, si no Marialitas, alguien tiene la información y aquí corre la información por todos lados. Y llenamos esos huecos, esos espacios vacíos, esas lagunas que tenemos por ahí. Que es la idea fundamental, ¿no? Entonces, yo les pido, por favor, que hagamos la ceremonia del Gokai, que es una primera ceremonia, engacho. Ceremonia del Gokai, cinco principios Reiki. El método sagrado de invitar a las bendiciones. La medicina espiritual de muchas enfermedades. Por hoy solamente sin ira, sin preocupación. Haz tu trabajo con aprecio. Sé amable con toda la gente. Por la mañana y por la noche, con las manos unidas en plegaria, piensa esto en tu mente. Canta esto con tu boca. El método de Usoy Reiki para cambiar tu mente y cuero para mejor. El fundador, Mikao Usoy. Muchas gracias. Arigato. Muchas gracias. Se le agradece la complicidad. El Gokai es algo fundamental. Fundamental siempre para todo, no solamente para todos los practicantes de Reiki. Puede ser no practicante de Reiki, si uno vive con el espíritu del Gokai, se convierte en mejor persona definitivamente. Por eso los que son maestros de Reiki acá, facilitadores de cualquier sistema, líderes, coaching, lo que quieran hacer, deben aplicar, deben enseñar los principios de Reiki, sabiendo que solamente contamos con la mente presente, donde podemos trabajar y crecer, donde podemos ser factores de cambio. Así que vamos a continuar la frase de hoy. Ustedes saben que en la postal del día, la frase de hoy, siempre encierra un poco toda la enseñanza de la charla. Y dice así, permítanme. Muchos dicen conocer el camino y presumen de ello. Algunos lo muestran, tal y como lo conocen, pero pocos, en verdad, se atreven a recorrerlo y compartirlo. Esta frase, como muchas de las que yo pongo plasmo en estas postales, que son uno de mis hobbies y el culpable de que yo haga estas postales, que, bueno, es Ángel Luis Morales Ayllón, el maestro Alma, nuestro querido coordinador, me envisió con esto. Y son reflexiones, como ustedes pueden ver, de debates que hemos tenido por montones. Y esto es experiencia pura, canalizada por mí. Eso es fundamental. Respetame, don Ay, respeto. Pero está basada, no, ni siquiera fíjate que no es canalizada, que yo me puse a meditar y me bajó la información. Eso es hablando con Josefina, hablando contigo también puede haber sido, y hablando con el otro, y con cualquiera que me hice una pregunta, y digo, bueno, esto es fundamental, esto nace de la experiencia. Es canalizada. Yo siempre digo que Dios puso esas frases en mi boca, en mi cabeza o en mi boca, y está aquí. Y como dije en la clase pasada, pongo mi nombre, no por el ego, sino porque eso algo me recuerda a mí mismo. Acuérdense que, recuerden que yo siempre digo que todo está dicho para uno. Esta charla que me pidieron la semana pasada, está hecha para mí. Ustedes me ponen el tema y me obligan a estudiar, me obligan a documentarme, me obligan a buscar algo bonito para hacer. Me ponen a trabajar. Me están educando a mí. La persona que la pidió no está aquí hoy. De todas formas, gracias. Después quizás vea el video. Yo no me recuerdo quién fue, fue alguien que vino la semana pasada por primera vez. Y listo, y aquí está. Entonces, fíjense bien, muchos dicen conocer el camino, ¿verdad, Josefina? Y presumen de ello. Una categoría de personas que abunda mucho, y de las que hoy se van a dar cuenta de quiénes son. Fíjense que la frase no es casual. No se hizo para la charla, una frase de otro momento. Pero todo se concatena. Muchos dicen conocer el camino y presumen de ello. Maestros de libritos, de cursitos, ¿no? Muchos dicen conocer el camino y presumen de ello. Otra categoría ahora. Algunos lo muestran tal y como lo conocen. Algunos son más simples y lo muestran tal y como lo conocen. Enseñen lo que han hecho. Está bien. Todo está bien, ¿eh? Y otro categoría, y cada cual se va a definir dónde está, pero pocos, en verdad, se atreven a recorrerlo y compartirlo. Sí conocen, ¿verdad? El que conoce demuestra, sin hablar de, correcto. Y lo hace y punto. Entonces, hay tres grandes grupos en el mundo espiritual, en el mundo humano, en toda la manifestación, en el mundo de los abogados, en el mundo de los cineastas, en el mundo de los porteros. O sea, ustedes tienen que ubicarse. No hace falta de testimonio, no hace falta que tú hables de mí, no hace falta que tú me alabes ni que me critiques, a mí no me importa. Yo no tengo por qué mostrar nada, ni tengo que demostrarte nada. Yo soy maestro de Reiki. Sí, perfecto. Que llegaba gente y me dice, no, pero eso de Reiki tiene que convencerme y demostrarme que es lo que es Reiki. Haz el curso. Buenas noches, Diana. Tú tienes la función de demostrar a ti mismo si funciona o no. Yo sé que Reiki funciona. No, pero a mí no me queda claro si Reiki funciona. ¿Tú crees que funciona Reiki? Bueno, hermano, yo llevo un montón de años en esta vaina, ¿eh? Y tengo la vida, mi vida organizada en torno a Reiki, por ejemplo. Pero eso de la reconexión funciona. Bueno, de pronto, ¿eh? La medicina china tendrá algún sustento científico. No lo sé, pero funciona. Y así te ponen, te ponen, esas figuritas que ustedes hacen, las geometrías sagradas, esos triángulos que ustedes hacen, funcionan. Esas meditaciones, esos que ustedes hacen, funcionan. Prueba, prueba, prueba. Lo único que puedo hacerte es que tú te involucres a ver si funciona o no. Es la única manera. Y ese va a ser fina. Con el trabajo que tenemos de demostrar a nosotros mismos, solo falta cargarse con lo que hemos demostrado a los demás. No, terrible, terrible. No te meamos nunca. Buenas noches, Maestro Belice. Entonces, tenemos que ser libres de disfrutar lo que hacemos. ¿Cómo sí se puede demostrar? En el día a día. En el accionar. En el accionar. ¿Cómo yo te enseño a ti a compartir? Compartiendo. ¿Verdad? ¿Cómo enseñamos a eso aquí en Dragón Rojo? ¿Cómo lo enseñamos? Con charlas como esta. Ay, pero esta gente sí regala cosas. No, nosotros no regalamos nada. No somos tan buena gente. Hay que vivir y sentirlo, Maribel, ¿verdad? No somos tan buena gente. Aquí estamos, no estamos regalando nada. Ni estamos pagando nada. Estamos devolviéndole un poquitico de lo mucho que hemos recibido aquí en el universo. Y ustedes forman parte de ese universo. Lo lindo de este compartir es que nosotros dándole a ustedes, y hablo desde la coordinación, si se quiere, recibimos. Sí, se lo copian, se lo copian. Se lo copian. Somos unos pícaros. Dándole a ustedes, recibimos. Recibimos y muchos, como siempre hemos dicho. Muchos dicen conocer el camino y presumen de ello. Algunos lo muestran tal y como lo conocen. Pero pocos en verdad se atreven a recorrerlo y compartirlo. Así que ustedes deciden en qué lugar está. Buenas noches, Marisa. Bienvenida. Yo no me presenté porque mucha gente me conoce acá. Y mi nombre está ahí. Yo soy Rafael Alcaz González, uno de los coordinadores de la Comunidad Dragón Rojo y el facilitador de la noche. Están participando en una charla gratuita de Reiki Sui Tradicional, con cualquier tema, el tema de hoy es variado también, en la sala de conferencias de la Comunidad Dragón Rojo. Así que bienvenidos todos. Cualquier pregunta pueden hacer, la Ciudad Nacional de Libertad. Voy a leerte todo el artículo de Lee Carroll. Recuerden que el artículo de Lee Carroll no soy yo el que habla, soy yo el que estaba pronunciando las palabras, pero habla a través de mí un maestro canalizador, Lee Carroll. Quiero aprovechar, dice él, la oportunidad para hablar sobre las canalizaciones en general. Las canalizaciones son frecuentemente confundidas con algo misterioso y fantasmagórico. ¿Cierto? Vamos a empezar a quitar cosas extrañas. Las canalizaciones no son ni misteriosas ni fantasmagóricas, ni hablas con el más allá. La información toda está aquí. Y todo el mundo tiene acceso, sí, todo el mundo tiene acceso de una manera o de otra. Gracias a ti, Alejandra. Gracias, Emperatriz. Apuesto a que ustedes tienen algunos amigos a los cuales nunca les dirían de ese tema. Ustedes tienen algún amigo con el cual no se avergonzaría decir, yo hago Reiki, yo canalizo, yo soy tarotista, fui a ver al brujo porque me sale la carta. Hay gente que se avergüenza de esas cosas. Algunos sienten que es algo diabólico y muchos no quieren saber nada de esto. Entonces, canalizaciones, Reiki, brujería, chamanismo, sacrificio, hay que secretar a la osea. Ellos se quieren limitar a la otra información que no es canalizada, lo que piensan ellos. Eso es lo gracioso. Así que lo que hizo Newton, lo que hizo Einstein, no es canalizado. Lo que hizo Da Vinci, no es canalizado, ¿no? Porque eso piensan ellos. Todo ha sido canalizado porque todo viene de la fuente. Y todo pensamiento es externo. Y tú eres capaz de estar en un momento, lugar mágico, inmerso en la sincronicidad para atar cabos y dar fruto para ir a un nuevo conocimiento. Pero de ideas ya viejas. Que estaba, o lo descubres tú, o lo descubres otro. Porque la sincronicidad se muestra para que todo aparezca en el plano de nuestro mundo, de que sí o que sí. Si no lo hago yo acá, lo hace Josefina en España. Definitivamente. Y pongo estos nombres para que se entienda, ¿no? Así que siempre va a aparecer la información. Cuando apareció, por ejemplo, Reiki, Reiki apareció en muchos lugares. Cuando apareció Reconexión, apareció en muchos lugares. Y así van a darse cuenta que la información aparece en múltiples lugares, a través de múltiples personas. Pero la información tiene que llegar. Y cuando alguien canaliza la información y la pone con precios, costos estratosféricos, aparece otro que canaliza y el mismo sistema y lo hace más accesible. Otra gente lo regala, otra gente lo cobra medio, pero el sistema aparece. Nunca se pierde. La información siempre nos va a llegar. Así que si usted canaliza algo para la humanidad, y no lo comparte, porque esta información se la voy a dar nada más que a mis panas, a mis amigos cercanos, oye Josefina, oye Griselda, oye, ven acá, Donay, mira, pasa esto, así, así, no se lo cuentes a nadie, ¿no? Bueno, sepan ustedes que en otro lugar del planeta, en otra persona, está recibiendo la misma información, y esa persona la va a compartir abiertamente. Así que no hay forma de tener ningún monopolio con la información. No hay forma de monopolizarla. No hay forma de enclaustrarla. Porque la fuente, Dios, el universo, se encarga de que la información llegue por muchas vías, pero que llegue, y que llegue a la mayor cantidad de personas. Y que llegue a donde se necesite, a donde se requiera. Hola Elsa, bienvenida. Mejor tarde que nunca. Voy a leer la definición de Lee Carroll, acerca de canalización. Dice él, son las palabras divinas inspiradas, o la energía, emanente de Dios, impartida a los humanos por los humanos. ¿Qué es este de Grein? ¿Qué es tu grau, Josefina? Está bonita, ¿eh? Genial. Definir lo que es una canalización. Son las palabras divinas inspiradas, o la energía de Dios, impartida a los humanos por los humanos. Esta definición es lo que realmente es, en la actualidad, canalización. Esto significa que no solamente la mayoría de las sagradas escrituras del planeta, de todas las religiones, fueron originalmente canalizadas, sino también gran cantidad del arte y la música. Los profetas son canalizadores, ¿o no hay? Claro, los profetas son canalizadores. Buenas noches, Rocío. Pero fíjense bien que hacer arte, una pintura, una música, una escultura, construir un edificio, un puente, eso es una inspiración. Y toda inspiración es una canalización. Tan simple como eso. Aunque la gente no lo entienda. ¿Qué es lo que es? Dice José Desfina, o sea, el profe de matemáticas que imparte una clase y de golpe dice algo que llega más a los alumnos. Se inspira el hombre en matemáticas, se inspira y el conocimiento llega. Un poeta, un arquitecto, un manager, un director de equipo deportivo, un director de empresa, un gerente de un supermercado, todo el mundo puede inspirarse. Tú en tu casa, la mujer cuando cocina, y digo la mujer porque la que más cocina, bueno, un chef, un gentito en general, hombres y mujeres, se inspiran a cocinar, todo es un arte, todo es un arte. El canalizar es absolutamente un lugar común, pero como muchas otras de las cosas que están reemergiendo en la nueva era, tienen el estigma de ser algo extraño. Fíjense bien, la gente piensa que canalizar es algo raro, algo extraño. No, no, todo el mundo lo puede hacer. Adonai dice, o sea, cuando das un curso y aparece en algo idea o una meditación y las pones en práctica. Mira, aquí yo lo he dicho varias veces, yo hablo de mí ahora perfectamente para que se entiendan. Y sé que muchos facilitadores de los que yo conozco y comparto información y conozco y sé lo que hacen, cuando uno está trabajando, aquí muchos de ustedes lo van a poder corroborar con mi palabra, cuando uno está trabajando como estoy yo ahora, por ejemplo, estamos conectados. Estamos conectados y sale la información. Aparte de la que yo me estoy apoyando, por supuesto, hay mucha información circulando y está fluyendo. Ustedes hacen cada preguntita ahí, de la cual a veces yo le estoy respondiendo. No, yo no, yo nos estoy respondiendo. ¿Sí? Porque no tenía ni la más remota idea. Nos llegan, cuando nos llegan ideas creativas, alma, claro, ustedes hacen preguntas a las cuales yo ni siquiera he meditado, ni siquiera he pensado, ni siquiera tengo una respuesta preparada. Y sin embargo, yo acomodo, algo sale, papá, papá, pero yo estoy explicándole a ustedes lo que ustedes me preguntaron y yo estoy escuchándome. ¡Wow! ¡Qué bueno está esa vaina! Así que, tan simple, eso sería una especie de canalización, claro que sí, son canalizaciones constantes, entonces las facilitadoras siempre están canalizando. Dice José Fina, algunos videntes afirman que cualquiera que hable delante de alguien que desea aprender está rodeado de entes que le dan respuesta al conferenciante. Definitivamente, definitivamente. Yo en todo el tiempo que tengo, yo llevo bastante tiempo siendo facilitador, me quedé en el aire con una sola pregunta una vez. Yo no me inmuto, yo tengo mucha tabla, como dice Juanma, el coordinador español, el venidorense, ¿no? Decía, me preguntan y yo digo, no tengo, ni siquiera te puedo responder en este momento. Tranquila, que yo buscaré para cómo voy a investigar para responderte. Chico y empiezo a seguir la charla, sigo la charla, era un curso de rake, sigo la charla, yo me acuerdo de lo que era ahorita. Como a los 5 o 10 minutos me volteó para una señora, una mujer. Le digo, mira, la respuesta de la pregunta de la pregunta es esto, 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 y se burla, alguien se burla, me dice, ¿y cuándo saliste a investigar? ¿Cuándo saliste a investigar? Nunca, estaba aquí, estaba en la fuente, conectado, conectado a los servidores, apareció la información y es la única vez, bueno, hasta ahora, cuando se dio que me quedé, sí, me quedé, sí, no tengo respuesta inmediata. Yo no me pongo a inventar respuestas, ni a buscar el lógico, ni a eso, yo o lo sé o no lo sé, aquí la gente me conoce perfectamente y cuando no sé, no sé, pero es que como no está conectado, todo va fluyendo muy fácil y uno se siente capacitado para eso, como diríamos que es como creérselo, ¿no? Como creyéndomelo, ¿no? ¿De qué puedo hacerlo? Si creo que lo puedo hacer, lo hago, lo creído, a ver, también dime la frase, ¿lo creído qué? Es lo creado, ¿no? Lo creído es lo creado, yo confío mucho en mí. En el momento, Josefina, es que todos sabemos todo, solo es necesario que nos pregunten para que aparezca la respuesta, por eso sí, nos pedimos que nos pregunten, no reveles el secreto, Josefina, eso no lo sabe nadie, solamente recordar. Hemos estado acostumbrados, y se continúa Luis Carroll, así, a tener personas autorizadas, hombres y mujeres de Dios, pasándonos información, más no a las personas comunes. Por lo tanto, en esta nueva era, donde actualmente surge el intento de nuevos maestros del amor, que permite a aquellos que no son sacerdotes enseñar, tenemos cada vez más gente común, pasando la información de Dios. Chao, Rosalía, nos vemos, después de la grabación, hermanita, un abrazo, gracias por acompañarnos en la grabación, un ratito. Inclusive, en nuestra propia cultura, aceptamos como ciertas y como palabras sagradas de Dios, las cartas de un hombre común a sus amigos en varias ciudades de la Tierra Santa. Así fue como gran parte del Nuevo Testamento de la Sagrada Biblia fue escrito. ¿Quién fue? Pablo de Tarso. Piensen en esto, estas son canalizaciones. Dios no dejó de hablarles a los humanos hace dos mil años. Bienvenida, Marogenia. Porque la gente piensa que hay que apoyarse solamente en las Sagradas Escrituras. Entonces, ya después Dios no habló más. No vio ningún mensaje importante salvo lo que está en la Biblia. Error, por supuesto. No aceptar esto es negar tu propia divinidad o asignarle algo especial o sagrado al pasado y no sentirse merecedor de considerarle, de considerarte parte del plan continuo de Dios para la iluminación de la Tierra. Así que, bueno, los profetas del Antiguo Testamento, Jesús y los apóstoles y todo el mundo, esta gente fueron iluminados. Toda esta gente canalizó, perfecto. ¿Y después nadie más? Claro que sí. Y va a seguir habiendo canalizadores, por supuesto, porque la información de Dios tiene que llegar. Y mucha gente no se considera ni siquiera canalizador. Canalizan a ratos, canalizan por destello, un mensaje, un solo mensaje en toda su vida. Pero, ¿qué mensaje sería, ¿no? Entonces, tú eres, hay que tener claro que somos merecedores de continuar en comunicación con Dios. Dice Licarro, lo que yo enseño es de hecho una parte tuya. Lo que estamos enseñando acá, todo, esto no solamente esto de hoy, es parte de ustedes, como decía Josefina, forma parte de la conciencia colectiva, del inconsciente colectivo, si lo quieren así. Pero hay algo que viene con las canalizaciones. Si usted canaliza, si usted es canalizador, hay algo que viene aparejado con esto, que es lo que es responsabilidad. Responsabilidad de su canalización. de no quedarse con ella, ni esconderla, ni matizarla, ni cambiarla, ni adornarla. Terapeutas aquí de Reiki, todos los Reikistas canalizan, todos los Reikistas, todos los que practican Reiki, son canalizadores de información. Y cuando está haciendo Reiki, recibe información y tiene que pasársela al paciente, tal y como llega. porque el mensaje, yo no sé, yo lo digo al paciente, yo no sé ni lo que estoy diciendo en realidad. Para mí lo que estoy diciendo no tiene sentido. Pasa esto, esto, esto y esto. Y la persona se calambra, como sabe, yo no soy responsable de lo que estoy diciendo. Soy inocente porque lo hago desde el canal puro de canalización. Soy un canal puro de energía y no soy culpable ni responsable, responsable sí, pero no soy el que genera esta información. A ver, gracias a la salida y se requiere que no se canaliza, no practica Reiki. No, no, cuando digo canalizar es recibir información, no todos lo hacen. Canalizan energía, por supuesto, porque se enseña que el Reiki es un canal puro de energía, Reiki, pero como estoy hablando de canalizar de recibir información, muchos no lo hacen porque no se lo creen, pero cuando estás poniendo las manos y dices, aquí hay un tumor, esta persona tiene problema en la casa, ¿cómo sabe eso uno? Claro, gracias, 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 gracias a la salida. Sí, muchas, yo sé, ella se etiqueta, ¿ves? Ese es el problema de ella, ella no se lo cree, llega la información y tú la bloqueas. Yo pasé por ese momento claro, médico es un canalizador, si lo utilizaría en todo el mundo es canalizador y yo recuerdo que al principio yo canalizaba, llevaba la información, yo no la decía por vergüenza, porque me tomaran por loco o por engreído y yo me la quedaba y yo me enfermaba, me daba gripe, catarro, todo, se me inflaba la garganta, me voy a reír, hasta que cuando yo digo, ¿por qué me enfermo? ¿por qué no das los mensajes? Esa voz dentro de la cabeza, ¿eh? Venga, sí canalizo, ojo te fino y no soy un canalizador, no me puede, yo no me etiquetaría nunca como canalizador y la voz de la cabeza decía ¿por qué no pasas los mensajes? Ah, esa es la vaina, tranquilo, la próxima consulta, el próximo paciente, puede ser uno, dos, tres, el quinto, cualquiera, llegó un momento dado que llegó una información así, y era una información fuerte y yo le dije, mira, este, percibo esto, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, y de ahí para acá yo no me he enfermado más, listo, paso la información, cualquiera puede canalizar, cualquiera puede canalizar y por lo que a ellos respecta el espíritu no es el propietario, es para todos los humanos y no para pocos, por tanto, por lo tanto, la habilidad y el potencial de ese atributo existe en todos nosotros como en muchas otras, la intención del humano significa todo, Gisela, dice Le Carrot que la intención tuya permite que tú canalices o no, quieres hacerlo, hay gente que no quiere hacerlo porque le da miedo, hay gente que no quiere hacerlo porque le da vergüenza, hay gente que no quiere porque se siente incapaz, está bien, créetelo, tu intencionalidad, el poder de la intención, que hemos hablado aquí por montones, el poder de la intención, yo sé que puedo hacerlo, y lo voy a hacer, y listo, y fluye con la información, aquí hay un tip que no se puede olvidar, que no voy a dejar pasar para que se nos vaya a quedar, hay gente que son canalizadores profesionales y son muy buenos, cuando este canalizador comience a obtener obtener, o pretender obtener beneficios de la información que analiza, comienza a manipular, a engañar a la gente, a adornar la información, esta persona pierde la habilidad como canalizador, simple, sépanlo, la ley del karma dicen que la agarran, dice gracias que cuando uno canaliza, uno es el receptor de energía y obtiene la respuesta, te abres, te abres a que la respuesta llegue, perfectamente, no todas las canalizaciones son dadas con una intención pura, por lo tanto, algunas son reales, otras no, no todas las canalizaciones son dadas con una intención pura, así que hay que tener una intención pura, por lo tanto, algunas son reales, algunas son verídicas, otras no, dice Lee Carroll, no se vayan a acusar a mí ahora que le refiero a Dios, aunque yo estoy de acuerdo, y tú eres capaz de distinguir la diferencia cuando la escuchas o cuando la lees, somos capaces, tenemos la capacidad de poder percibir si es real o no, cuando la escuchamos o cuando la leemos, la pregunta sería, la pregunta que me hago yo, es, ¿viene realmente del espíritu? Y ahí entro yo a canalizar, todo el mundo puede, muchos hombres y mujeres en estos días tienen una gran verborrea, verborrea que hablan mucho, tienen facilidad de palabra y la llaman inspiración, la verborrea no es inspiración, algunos hasta tienen páginas web muy populares, ¿cómo puedes entonces saber si son reales o no? si no hay una organización que te diga quién está correcto y quién no, y no te gustaría que así sea, no hay un instituto, una organización, un gurú que te diga, no, Rafael si vale o no vale, José Espina si vale o no vale, no, no hay ni alguien que pueda decir eso, hay que sentirlo, hay que canalizarlo desde el ser, y ahí, vamos a dar pautas para evaluar esto, vamos a dar algunas pautas para que ustedes puedan tener en cuenta qué se debe tomar en cuenta, quién tiene la capacidad para poder decir y decidir si alguien vale o no, nadie tiene esa capacidad, nadie la tiene, nadie la tiene, si José Fina algún día se lo dice, no le crean a José Fina, si Rafael algún día se lo dice, no le crean, no le hagan caso a Rafael, tan loco, eh, el que pretende decir, porque este sí sirve, este no sirve, el que no sirve es él, recuerden que el que explica, el que juzga se confiesa, se delata. La responsabilidad del verdadero canal es impresionante, la información ungida sagradamente puede cambiar vidas, aquí tienen un parámetro, la información que es canalizada, que viene ungida sagradamente, viene a cambiar, a trastocar el entorno, la naturaleza, el ritmo de la vida, a cambiar vidas. La información al servicio del ego, lo opuesto, puede ser confusa, y de hecho, va a frenar el crecimiento espiritual de las personas. ¿Cómo puede saber la diferencia? Y Lee Carroll dice, apoyándose en su ente canalizado, Crayon nos dice que tenemos el poder de discernir para saberlo, y que somos hasta capaces de sentir la diferencia. Aquí no se trata de pensar, no se trata de dilucidar, no se trata de diferenciar a nivel intelectual, no, no, es sentir, siento que la información es real, siento que la información proviene del ego de la persona. Aquí todas las imágenes que estamos colocando siempre tienen una relación directa, por supuesto. La próxima vez que te sientes frente a un canalizador o leas una transcripción, considera los siete puntos presentados abajo, vamos a hablar de siete puntos para determinar todo esto, mientras escuchas o lees las palabras del canal, hazte la siguiente pregunta. ¿Cuál es la intención del humano que habla? ¿Hay alguna intención del humano que habla? ¿O solamente es un traductor, un intérprete de la información de la fuente? ¿Está detrás del ego de la persona o tiene o forma, conforma un plan o una agenda de la organización, del grupo, de esa persona, de ese maestro si detectas algo, para, si tú sientes, si sientes desconfianza, sientes una pequeña, una pequeña, mínima desconfianza que algo no está claro, para, detente, en realidad, no existe ego humano cuando la información es verdadera, pistas, no hay ego humano cuando la información es verdadera y precisa, el espíritu le exige esto al canal, yo lo sé, dice Lee Carro, yo también lo sé, dice Rafael Carro, yo también sé, después de diez años de experiencia con canalizaciones en vivo, que el mensaje siempre vendrá lleno de amor, el mensaje siempre vendrá lleno de amor, siempre vendrá lleno de amor, no olviden este detalle que es muy importante es muy importante dice Alejandra eso me sucede mucho, me encuentro con una persona y ya sé lo que le sucede pero no expreso lo que siento, ¿está mal eso? no, no, no hay que desenmascararlo, no hay que ser escarnopúblico, ni rebatirlo, ni combatirlo, ni atacarlo, no hay nada que hacer eso, Alejandra, está correcto, yo lo siento porque yo puedo sentirlo pero lo que está en el entorno no, y entonces me van a hacer la vida pedazos a mí, yo a mí no me gusta y punto, no me siento cómodo y ya, me voy, tengo algún que otro amigo, hermano del camino, como digo yo, Josefina, cuando Josefina tiene un problema, o Griselda, que son mis aliados cercanos, permítanme usar esos nombres, no se vaya a poner nada de celoso acá, yo le digo Josefina, ven acá, está diciendo donde está el culano, tú sabes que a mí no me gusta, por esto, por esto, por eso, en ti que, ¿qué tú crees? No le digo que no vaya, pero yo a mi amigo, a mi amiga, de confianza extrema yo puedo manifestar, no para hacer daño, ni para hacerme acompañe contra el maestro tal, a lo mejor Josefina no me presta atención, Josefina sigue yendo, yo no tengo que regañar a Josefina, pero sigue siendo como hace tiempo, estás loca, no, no, ya, yo lo dije, mi información y punto, ya verá, a lo mejor el equivocado soy yo, ven, no, no, yo puedo, no estoy de acuerdo, no estoy apto para la información, no estoy apto para el grupo, no estoy apto para que pase, se dan cuenta, hay que tener mucho tacto con estas cosas, el mensaje siempre vendrá lleno de amor, nunca tendrás miedo, nunca vendrá lleno de miedo, ¿sí? ¿cuántos mensajes canalizados nos meten miedo? Yo tengo amigos, canalizadores, las predicciones del año, 10 predicciones para el año, no, derrumbes, guerra, muerte, coño, hermano, hermana, habla con el tipo ese y dile que te dé una buena, coño, de verdad, de verdad, yo tengo amigos que son canalizadores profesionales, y yo les digo, eh, eh, llaman para arriba, coño, que te pongan una buena, pero fíjense que viene siempre lleno de amor la canalización, no de miedo, pongan atención, porque con el miedo, como dice Raquel aquí, con el miedo nos manejan, nos manipulan, nos joden, pero soy yo que permito reconoces que la energía es familiar, cuando hay una canalización verdadera, aquí la pregunta, tú reconoces que la energía es familiar y te sientes como en casa, esta es otra de las claves, si no te puedes identificar con la energía de la entidad o las entidades canalizadas por el humano, entonces sería mejor dejar pasar el mensaje por ahora, pista, 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 importante, por favor, prestar atención a los cuatro atributos del amor, vamos a ver los cuatro atributos del amor que nos aconseja Licarro, el canalizador de crayo, dice este señor, dice este maestro, primer atributo, canalizado, escuchen, presten atención, sientan la información, siéntanla, no la piensen, escuchen y dejen que esa información, esa información luz entre en ustedes y que se mueva dentro de ustedes, que se mueva, déjenla que se mueva, que vaya a cualquier lugar donde le dé la gana, como quieran. a ver, dice el padre Martín, pero si ese que se autoproclama maestro, que recibió y pareciera que tiene cierto poder de movimiento de energía y empieza a hablar en contra del aspecto personal, ejemplo, raza, religión, decreto, ya está, sabe que está equivocado, pero lo sabes tú, no tiene, eso es problema de él y de los que lo siguen, padre Martín, gracias por acompañarnos hermanito, fíjense bien, el canal, Crayon está diciéndole a Lee Carroll que diga, que nos diga eso a nosotros, primer atributo del amor, dice Crayon, el ente, la entidad, te amamos, tanto, como para darte libre opción para no amarnos, si la divinidad, la fuente, a través de Crayon, nos dice a nosotros los humanos, te amamos, a ti, a mí, nos aman, pero nos aman tanto que nos dan total libertad, nos dan hasta la opción de que no le rindamos tributo, que no lo amemos, que no les prestemos atención, que inclusive nos neguemos, nosotros podemos negar a Dios, podemos negar la fuente, el pecado, podemos negar lo que nos dé la gana, y aún así, la entidad, nos dice, Dios la fuente, nos va a seguir amando, no es condicionante para, para que Dios nos ayude, que nosotros lo amemos, o lo respetemos, no es condicionante, Dios es infinito amor, y ahí está, como dice Marogenia, esa es una muestra del verdadero amor, el amor que no condiciona, ¿ven? segundo tributo, dice Crayon, el amor de Dios, capacita a los seres humanos, el amor que nos envuelve la fuente, que nos envuelve el universo, que nos envuelve el Padre, ese amor con que siempre estamos envueltos, siempre estamos sostenidos en su mano, nos capacita, nos da fuerza, nos da capacidad de entender, de comprender, de hacer, de discernir, tercer atributo, no importa, que te esté aconteciendo, no importa lo que te pase, Dios te dará la paz, para soportarlo, Dios siempre, nos están pasando cosas terribles, ¿verdad? Dios siempre, nos va a dar la fuerza, y la paz, la capacidad y la paz, para afrontar dicho acontecimiento, aun como sea muy negativo, de muy mal gusto para nosotros, tercer atributo del amor, cuarto atributo del amor, dice Crayon, les damos sistemas, son más, de lo que se imaginan, ustedes tienen sistemas de asistentes, ángeles, amigos, y todos son multidimensionales, nos dan sistemas de trabajo, nos dan, acompañantes, guardianes, maestros guías, ángeles custodios, nos dan de todo, para que podamos transitar, el regalo de la vida, esto, te hará comprender, el estado sin ego, y algunos de los atributos, de la verdadera energía sagrada, y luego, disierne, ¿qué está pasando? ¿el mensaje es humano? ¿o es un mensaje, de un Dios amoroso y sabio? yo espero que hagan esta prueba, con todo lo que yo escribo, dice Lee Carroll, y hablo como canal de Crayon, siempre, debe ser así, nos comenta Josefina, cuando nos ama Dios, cuánto nos ama Dios, que nos permite sufrir, para que podamos comprender, lo mejor para nosotros, increíble, su infinita capacidad, de enseñanza, de amor, de compasión, de compasión, de complicidad, dice Griselda, hay más seres de luz, que personas encarnadas, y todos ahí, para colaborar, en nuestra evolución, nosotros también, somos seres de luz, Griselda, tenemos una luz increíble, todos somos seres de luz, vamos a ver ahora, las siete directrices, para el discernimiento, para entender, si el mensaje, o canalización es correcta o no, si es real o no, esto fue publicado, en una revista llamada, Nuevas Realidades, en julio, de 1987, ¿cuánto hace? 19 años, así que no es nuevo, canalizado por Crayon, por Lee Carro, de la entidad Crayon, primero, primera directriz, siempre habrá, información útil, para todos, así que, un mensaje canalizado, tiene que cumplir, debe, perdón, debe cumplir, estas siete premisas, estas siete directrices, siempre habrá, información útil, para todos, no le vayas a decir, que vino un terremoto, para mi ciudad, y que todos vamos a morir, ¿conocen información de esta? se va, a inundar la costa, se va, a activar el volcán, y todos vamos a morir, ahogados, calcinados, ¿eh? ya, esa es la información, no, esa no es la información, si te dan la información, esa negativa, es para que tú, compartas información, con un grupo de oradores, de gente que ora, de meditadores, de sanadores, de trabajadores espirituales, para que hagan cadena de oración, para que hagan, trabajo comunitario, para hacer cambio de conciencia, para cambiar, ese evento, que está en ciernes, sí, yo he vivido muchas experiencias, de este tipo, oye, mira que se va a desbordar, el lago Maracaibo, y la ciudad se va a inundar, vamos a trabajar, pues, y vamos a mensaje a los grupos, trabajen, 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 en función de esto, y no hay nada, y si no hubiéramos, orado, meditado, habría pasado algo, no lo sé, pero no pasó, el mensaje de carotrófico, al fin del mundo no pasó, el 21 de diciembre de 2012, si lo acababa el mundo, sería verdad, sería mentira, no lo sé, lo que sí yo sé, es que no se acabó, y mucha gente, mucha gente trabajó, para cambiar, esa predicción, mucha gente, creo que todos aquí, de alguna manera, de otra, yo siempre me burlaba, hablábamos en enero de 2013, ¿listo? entonces, siempre habrá información útil, para todos, ten cuidado con el canal, que da información, solo para algunos, o dice que solamente, es para un grupo de gente especial, o para un grupo aislado, ten cuidado, debe ser útil, para toda la humanidad, para cada ser humano, este es un área de discernimiento, que te permite saber, si estás escuchando la verdad, así que si yo, canalizo la información, y digo, solamente es para los miembros, de la voz roja, no me pare en bola, ya me volví loco, es simple, la información, es para todo el mundo, segunda directriz, el mensaje, debe ser siempre alentador, siempre hay algo que hacer, como el ejemplo, que pusimos antes, se va a inundar la ciudad, se va a haber un terremoto, se van a caer todos los edificios, pero tiene que haber, pero pues, si ustedes hacen esto, no es yo, me digo morre, que se acabó el mundo, no, no, algo se puede hacer, si están avisando, es porque algo se puede hacer, porque algo hay que salvar, si no hubiese nada que salvar, nunca nos avisarían, ¿cierto? el mensaje, debe ser siempre alentador, observa, si es un mensaje, que levanta el espíritu, no de miedo, no uno que te deprima, no uno que te induzca, a actuar temerosamente, a esconderte, sino un mensaje, que te estimule, esa es una característica básica, de la energía de Dios, debe ser así, debe inspirar al que escucha, y al que lee, todas las apariciones de ángeles, antihumanos, que se conocen, comienzan, con un, no tengas miedo, confía, Dios está contigo, o no, claro, cuando enfocamos, nuestra intencionalidad, nuestra foco mental, la enfocamos, en un propósito definido, se cambia todo, y entre más gente, se sume al proyecto, más fácil es, guerra avisada, nomás soldados, muy buena Marisa, ¿sí? sabemos esto ya, ¿no? no tengas miedo, no tengas miedo, no hay nada que temer, magia grítica, maravillita, tercera, tercera directriz, el Espíritu Dios, nunca va a enviar, un mensaje, donde te pida, que abandones, tu libro de abedrío, fíjense bien, que interesante, así que, la fuente Dios, padre, nunca, nos va a, posibilitar, de nuestra primera, ley divina, que es el libro de abedrío, él te pasa, el mensaje, tienen que hacer esto, o debieran hacer esto, si no lo hace, no lo haga, atente a las consecuencias, por supuesto, nunca, va a transigir, el tulib de abedrío, porque tulib de abedrío, es lo que has venido a experimentar, en la tierra, es como si te sentaras, en tu trono de oro, metáfora osada, en el libro 6, de Crayon, libre albedrío, libre decisión, es lo que mueve tu futuro, el factor de cambio, de la masa crítica, la maravillita, creamos ahí, correctamente, entonces, fíjense bien, es nuestra decisión, y nosotros decidimos, qué vamos a hacer, y qué no vamos a hacer, así que, si yo hago algo, está bien, decidí, si no hago algo, también, si me quedo quieto, también decidí, si algo, hago algo en contra, también decidí, así que, no hay forma de no decidir, si hago algo en función, si hago algo en contra, o si me quedo quieto, siempre, es una decisión, es tu decisión, qué camino vas a tomar, cuarta, cuarta directriz, el espíritu nunca te dará un mensaje, nunca, que pida que violes el código de integridad, en el cual tú crees, así que, el espíritu, la fuente, Dios, Padre, nunca va a pedirte algo, que vaya en contra de tus principios, de tu credo, nunca, eres respetado, en tu proceso de pensamiento, el espíritu, nunca te va a engañar, o negociar con algo, el mensaje, no debe violar, nunca tu integridad, debes sentirte cómodo con él, y debes resonar, con la verdad de tu corazón, pongo un ejemplo, con esto, para que entiendan, hay muchas escuelas con gurús, gurúes, que, se, se, cogen, tienen sexo con todas las mujeres, de la cofradía, porque a través de él, se van a iluminar, pero hay mujeres que llegan, por la sabiduría de este, maestro, del gurú, pero se dan cuenta, después que están adentro, que pasa esto, y entonces, eso tenta contra su moral, su, moral, contra su credo, que ella no se va a acostar con el maestro, porque el maestro, no, ese es el maestro, yo tengo mi pareja, o estoy enamorada de otro, miembro de la comunidad, y sin embargo, el maestro les exige, que tengan sexo con él, porque esa es su decisión, y además, él, como máximo líder religioso, tiene derecho a eso, ¿no? quinta directriz, el espíritu nunca presentará al canal, como la única fuente, si yo canalizo, a una entidad, y digo, este es el Dios verdadero, este es, el que, el que más sabe, no le hagan caso, ni a, ni a Yahvé, ni a Mahó, ni a Alá, ni a Buda, a nadie, soy yo, a través, el que sabe es el mío, nunca se va a presentar, un espíritu nunca se va a presentar, y la canalización nunca reflejará, que es, él es el único que puede hacerlo, el único que sabe, observa esto, existen muchos canales del espíritu, y todos ellos coordinan, la información, para crear una ambición ampliada, especialmente, en esta nueva era, nunca se presentarán, como la única fuente de información, hay mucha gente que analiza a Jesús, y lo presentan como única fuente, ya saben que están violando, la quinta directriz, Jesús, en la hermandad blanca, es un maestro importante, pero no es el único maestro, ni es el mayor maestro, ¿sí? Sexta directriz, comprueba, que la información sea generada, generalmente nueva, disculpen, comprueba que la información, sea generalmente nueva, hay gente que recicla información, recicla información, recicla información, comprueba que la información, sea generalmente nueva, pon atención al canal, que siempre repite lo viejo, ya que ellos, no canalizan más que el ego, del ser humano, la información nueva, es necesaria, piensa en ello, toda canalización, trae algo nuevo, algo distinto, algo que no ha pasado, séptima directriz, pon atención, a que la información canalizada, debe presentar soluciones espirituales, esto es muy importante, ya lo comentábamos anteriormente, la información canalizada, la información canalizada, siempre, debe presentar soluciones espirituales, vuelvo a decirlo, la información canalizada, la información canalizada, toda información canalizada, tiene que traer soluciones espirituales, dime que hay un problema, pero también dime, cómo se puede, cambiar esta vaina, proponer soluciones, para los restos, para los retos de la vida, en la tierra, por la vía de la nueva información, es el propósito, de las canalizaciones, ninguna información negativa, trae el placer de la negatividad, si no es para poder cambiarla, y además viene la posible solución, o las posibles soluciones, estamos bien así, está claro, verdad, siete directrices, que le van a dar pautas, para tenerla, muy clara, ya no se pueden dejar engañar, hasta aquí la charla de hoy, espero que, sea más claro ahora, si usted es canalizador, si no lo es, si esta información, que usted canaliza, es verdadera o no, si el canalizador de la esquina, del barrio, o del grupo, es verdadera la información, que trae o no, así que, ya tienen muchas pistas, para no dejarse engañar, alguna pregunta, alguna inquietud, algo que declarar, algo que decir, soy todo oídos, Josefina, si quiere decir algo, si está por ahí todavía, estos españoles están locos, están madrugando, están en el día de mañana, todo bien, esto, yo no pretendo dar, cargada de la desorganización, nada por el estilo, sino sencillamente, aclarar puntos, gracias a ustedes, gracias a ustedes, todo bien, todo en orden, merecido la pena, gracias, tan linda mi maestra, Josefina, siempre, siempre tan gentil, yo me, yo me deorgullezco de eso, de tenerte aquí, alguna pregunta, algo más, algún tema, para la semana que viene, ayúdenme, pregunten, pregunten, Josefina, preguntenme, gracias a ustedes, gracias, alguna pregunta, alguna inquietud, con la charla, algún tema, o alguna duda de la comunidad, hola, hola, maestro Leonardo, vamos por el incógnito, no te había visto, gracias, Maribel, el péndulo puede ser, el péndulo, que quieres el péndulo, Laura, que mueve el péndulo, que es eso, yo no, el péndulo es un, yo puedo hablar de la redestesia, esas cosas, pero, hay una charla de péndulo, Laura, en el canal de YouTube, de Dragón Rojo, introducción al péndulo, que te va a servir perfectamente, el libro de Dragón, están en la comunidad, hay un grupo de Dragón, en la comunidad, Peggy, wow, Elsa, a refrescarse entonces, y que quieres saber del péndulo, Laura, que tú quieres saber del péndulo, si viste el tutorial del péndulo, ya tienes la información básica, general, ya lo que tendrías que hacer, es el curso completo, cuando lo vemos ahora, a mediados de año, gracias Marogenia, muy gentil, algún tema para la semana que viene, no tienes ningún tema, bueno, tendré que buscar uno yo, hago un parto por acá, Nancy quiere, Nancy, otra trasnochada, Nancy también quiere el del péndulo, a mediados de año, a mediados de año se va a organizar, así que vayan, vayan preparándose, a mediados de año, Vinicio dice, Vinicio pregunta, ¿cómo saber si son ángeles, cuando damos Reiki? La sensación, mira, puedes verlos o no, puedes sentirlos o no, siempre hay ángeles, Vinicio, cuando la sensación es agradable, son ángeles, cuando la sensación es, se deslizan los pelos, y sientes peso, y su miedo, son, energía no armónica, no demoníaca, no diríamos demoníaca, dice Arcelia, protección de energía, de personas vivas, no entiendo, protección de energía, de personas vivas, nosotros aquí, nosotros aquí, hemos hablado de exorcismo, Arcelia, Reiki y exorcismo, hablamos, hemos dado dos charlas, hemos dado también, la recarga áurica, que tiene que ver con, protección de energía, de personas vivas, ya vendrá el curso pronto, a mediados de año, a mediados de año, para julio, agosto, por allá, sí, porque tenemos que dar cumplimiento, a otras cosas, que tenemos pendiente, el curso de péndulo, dura cuatro meses, más o menos aproximadamente, entonces arrancamos, el mes seis, el mes siete, y terminamos en noviembre, bueno, sin más ninguna pregunta, me despido, gracias por estar, son muy gentiles, hasta la próxima semana, buscaré un tema interesante, algo distinto, algo nuevo, el curso de reconexión, comienza el sábado, o sea, que intento ir el sábado, todavía están a tiempo, última semana de inscripciones, para el curso de reconexión universal, a ver, Raquel, y las cartas, si utiliza, si, cuando se lee cartas, los cartománticos, canalizan, a veces no leen las cartas, las cartas le dan la pista, y ahí, empiezan a leer, a canalizar, diríamos, Mario Eugenia, tiene una pregunta, dice, quiero seguir un curso online, pero quiero pagar la cuota, luego, sí, claro, Mario Eugenia, puedes pagar, el curso online, que con mi reconexión, por ejemplo, vale 72 dólares, o 73 euros, tú, y se voy a pagar 20, 20, 20 dólares, para hacer el pago, envías el comprobante, y ya estás en el curso, y después vas pagando, con las cuotas siguientes, Almeida, ¿qué quiere que explique? ¿Qué te explico, Almeida? No he visto preguntas, pero una marca me dice, que te explique, porfa, explíqueme, ¿qué te explico, Almeida? Almeida Guerrero, ah, Mario Eugenia, espérate, ah, ¿en dónde? ¿en dónde te inclides? Si tienes paciencia, te lo pongo aquí ahora, espérate, gracias, padre Martín, un abrazo, ahí te voy a poner el enlace, ahora, para que tú vayas a la página, Mario Eugenia, ¿no? Déjame cargarte aquí, un momentico, el curso VIP, de Reconexión Universal, que comienza este sábado, a las 1 y 30 de la tarde, hora de Venezuela, hagan el descuento con su país, aquí tengo yo, las 8 y 39, ya estoy yendo allá, déjame buscar el grupo, las inscripciones, que me demoró la página, para que te puedas inscribir, ahí vas a ver las cuentas, ¿dónde estás tú? Depende del país, ¿dónde estás? Ahí vas a buscar tu país, los sudamericanos pagan todos en Uruguay, también hay cuentas para transferencias en Estados Unidos, pero en Uruguay tenemos Paypal, el Paypal internacional para todo el planeta, de nosotros, y Western Union en Uruguay, y tenemos también cuentas en España, tenemos cuentas para transferencias también, aquí está, te voy a poner el enlace aquí, Mario Eugenia, Lee Carroll, aquí está el enlace, Mario Eugenia, Juan, el canalizador, era Lee Carroll, el canalizador de Crayon, Crayon se críe, Lee, L-I-I, Carroll, como suena, con doble L, estás en Ecuador, bien, ahí vas a ver, ahí vas a ver, la cuenta, vas a buscar al Western Union, y ahí puedes pagar, correcto, gracias Nancy, gracias a ustedes, ahí pinchas el enlace, Mario Eugenia, Almeida Guerrero, pincha ese enlace, te va a llevar a la página, ahí vas a ver todo lo que se necesita, haces el pago, nos envías una foto o algo, por el WhatsApp, o por el correo, para tener comprobante, y ya estás listo, y arrancamos el sábado, a la copia, a Rosario y a mí, a los dos, sí, ahí está, está especificado allí, bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta más? Gracias por la gentileza, a trabajar, a discernir, a no dejarse engañar, a seguir trabajando, y creciendo juntos, gracias por compartir el camino, gracias, gracias, Gracias por ver el video.